Oh dios, no, no, no... La serie del Dr. Slump me gustaba, y ver esto en un manga no me disgustaría. Creo que es una lectura buena para 5 minutos, pero en serio, no me gustan los rellenos. No tengo nada en contra de ellos, de hecho si fuera mucho más joven quizás los disfrutaría, pero ya soy demasiado viejo para los rellenos, tengo muchas cosas más con que entretenerme. No dejaré de ver los episodios, pero en serio, si no me ven analizar un relleno, que no se les haga extraño. Bien podría hacer videos fáciles para obtener visitas, pero si no me gusta, ¿cuál es el caso? Va en contra de este canal, veamos, veamos en qué resulta el siguiente episodio. Todos jugando béisbol, ¿por qué no? Siempre puede haber un episodio como Picoro y Goku aprendiendo a manejar a la vuelta de la esquina. Me gusta ver a los niños jugar con juguetes de acción, pero este tipo de episodios es como verlos jugar en los juegos de McDonald's. Nada malo, no soy fan simplemente. Nos vemos en otro episodio. Qué ironía, este fue un video fácil.